Muy buenos días, ¿Cómo están? Con qué gusto nos saludamos este viernes. Hoy no, hoy toca Chelo. Hoy toca, es viernes. Es viernes. Y hoy empiezan muchas posadas ya, ¿Eh? Tempraneras, tempraneras. Mañana. Mañana se las hacemos a las chavas. Porque es, es un, ya empezamos por diciembre sus posadas. Sí. Es fecha de muchas fiestas, de reencuentros, hay que vernos guapísimas. Y en este es su programa de Mundo Mujer de todos los viernes. Vamos a hablar de belleza porque es muy importante para todos nosotros. Quiero agradecer a todas las personas que hacen posible este programa. Principalmente tú que nos escuchas. ¿Por qué sin ustedes? Pues nos estaríamos aquí nosotras hablillable, ¿Verdad? Que quien nos oyera. Entonces, si es importante, hay que agradecer primero, bueno, primero a Dios y ya después a todas las demás personas. Don Aji Castro, que es nuestra productora. Jessy Orozco en los teléfonos. Toñito Origel, que es nuestro manager, floor manager de aquí del programa. César Paz en las cámaras. Yo soy su amiga Tania Romero, la doctora Consuelo Peña Chelo, ¿Cómo estás? Pues muy bien y encantadas otro otro viernes, ¿Verdad? Otro viernes. Y empezar con actitud. Eso, claro. Nuestros teléfonos del estudio, veinti, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Es importante que les diga que el que que vamos a regalar el día de hoy tres sesiones de un tratamiento nuevo, es una radiofrecuencia nueva, que la verdad nos da muy buen resultado, porque vamos a hablar de las radiofrecuencias, pero este aparato principalmente hace un lifting que yo quisiera que lo aprovecharan las personas como de cuarenta años en adelante, no es que sea catalogadora, pero pues que es que realmente les funcione. Para que se note también. Claro, claro, pues una jovencita. Pues ya. Están bonitas ya. Ya, la juventud es hermosura. Exactamente. Ya han pegado uno con el otro, bueno, a veces no tanto. Pero normalmente una piel joven, pues está normalmente bien. Entonces, el el asunto es que necesitamos hacernos ya tratamiento a las personas que pasamos de los cuarenta años. Empezamos a envejecer, Chelo. Claro, normalmente. Y entonces, bueno, pues se nos van cayendo las cosas. Y este este equipo, que es una radiofrecuencia que está montada sobre un ultrasonido, tiene la capacidad de mejorar y volver a poner como en el mismo plano las células. Tiene esa ventaja. Si nosotros aparte ponemos una ampolleta de ácido hialurónico, que es una parte fundamental de nuestros tejidos, Chelo, nos da excelente resultado, se hace por iontoforesis, y nos da, porque se vuelven a equilibrar las células. El ácido hialurónico que tenemos en nuestro cuerpo, también nos da la capacidad de la retención de agua. Claro. Por eso la piel se nos ve más turgente. Sí. Y entonces, si ya cuando empezamos a avanzar los años, esta función nos decrece, ya no está tan activo, pues hay que restituirlo, ¿no? Claro, y esto nos puede servir bastante. Fíjate, el ácido hialurónico normalmente se encuentra en capas mucho más profundas de la piel, pero puesto en este tipo de radiofrecuencia, nos equilibra la piel a volver a marcar o a poner en un mismo plano a todas las células que se encuentran a nivel piel. Estoy hablando de la primera capa, la segunda capa, que a veces nos olvidamos o simplemente con hidratarlas nos damos por bien servidas. Cuando nuestro intento es siempre mejorar pues arrugas, este eh, todos esos signos de envejecimiento, pues este ácido hialurónico nos nos da muchas ventajas. Puesto, puesto, ahora sí que inyectado, también tiene excelentes ventajas. No, de excelentes, sí, es el que nos ayuda a restituir volúmenes perdidos en el rostro. Sí. Otra vez para que el rostro tenga sus contornos normales, como cuando estábamos jovencitas, ¿no? Sí. No que se nos hagan los esos contornos abajo de la cara. A muchas personas yo veo que que sí se va colgando, se va perdiendo la la como la el delineado de nuestro de nuestro rostro. Cuando estamos jóvenes y no tenemos grasa en la cara porque es importante, porque si tenemos grasa en la cara, pues se perdió. Entonces, si la persona es joven, que casi todas las personas jóvenes normalmente tienden a estar más delgadas. Este, esta esta parte de nuestra mandíbula está pegadita. Sí. Y se ven los contornos. Tienen muy definido lo que es la línea mandibular. Y es una forma de juventud. Exactamente. Es como delinear la juventud. Entonces, este equipo nos permite volver a hacer ese delineado del rostro, lo que le llaman el efecto nefertiti. Pero también se puede lograr con varias técnicas. O sea, utilizando radiofrecuencia y también me gusta mucho la técnica de Botox. También es una de las técnicas recientes, ¿Verdad? Claro. Que se han estado utilizando y también nos ayuda a demarcar este lo que es el área maxilar inferior, el el pues la línea. Lo que es la mandíbula. Lo que es la mandíbula, ¿Verdad? Igual también con ácido hialurónico, también logramos este efecto, ¿Sí? Entonces, damos volumen donde debe de haber. Debería de haber y ya se ha perdido. Fíjate que son de los temas que yo en ya ven que fuimos la doctora y yo a Colombia a un a un congreso de de envejecimiento y todos los médicos que nos daban conferencia hablaban de estas líneas tan importantes del efecto nefertiti en la en en el cuello. ¿Cómo el cuello tiene vital importancia, Chelo, para que se vuelva a ver bonito y joven la persona? Es una de las áreas donde más se nos nota la edad, Tania, lo que es cuello y manos. Sí. Sí, porque regularmente todo mundo tendemos a cuidarnos un poquito más el rostro, la cara. Y los ojos. Pero se nos olvida mucho el cuello. Sí. Y el cuello tiene menos de la mitad de la grasa que tenemos en la cara. Y muscular también. Muscular es nada. Nada. Es una capita delgadita de músculo la que tenemos. Se acaba. El cuello se hace flácido inmediatamente y se nos hacen los dos ligamentos marcados y se nos ve como cuello de lagartija. Este pasa totalmente. Sí. Y nos vemos muy diferentes al paso de los años y a lo mejor en la cara nos nos andamos preocupando un poquito más. Sí, regularmente este de las áreas descuidadas que es cuello y escote. Sí. Ahí en por ejemplo en el escote Tania. Ay el escote. Se nos empieza a marcar todo este. Una línea entre los dos senos. Una línea. Exactamente. Y este el área craquelada, el área pigmentada ahí. Sí. Verdad porque no 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 nos protegemos adecuadamente. El escote se debe primeramente proteger con un bloqueador solar como como primera premisa de todo valga la redundancia ponernos siempre el bloqueador solar desde el escote. Pues todas estas áreas pueden ser tratadas con radiofrecuencia. La radiofrecuencia se puede aplicar ahora sí que de cabo a rabo. Desde la cara este hasta los pies. Hay personas que aplican radiofrecuencia para mejorar también la circulación sanguínea en el cuero cabelludo porque muchas personas se preocupan también de la pérdida de cabello, de la fuerza del cabello. Entonces también es un tema interesante con la radiofrecuencia. Pero en el mundo de la estética, en el mundo de la medicina estética se utiliza principalmente para mejorar los tejidos. Es como su mejor aplicación. Cuando nosotros hacemos un tratamiento combinado, a mí me gusta aplicar desde láser fraccionado, radiofrecuencias, que les pongas tu botox y que les pongas plasma y el tratamiento de rellenos faciales. No, no, pues te das un levantón. Exactamente. Sí, yo casi siempre mis pacientes les la primera indicación que les doy es plasma. Claro. Sí, para mejorar, hidratar y que esté funcionando adecuadamente. Luego ya le empezamos a alternar las sesiones de Fraxel. Sí. El láser fraccionado, radiofrecuencia, podemos ponerlo relleno. Les digo, todo es sumar, porque luego me preguntan, ¿qué es mejor? Sí. No, todo es bueno y todo te sirve y si te lo estás aplicando, todo le vas a ir sumando a eso. Claro. Y va restando años. Por supuesto, es lo más interesante. Y no vamos a poderle quitar años a nuestra vida, es una realidad, pero cuando menos vernos mucho mejor. Verte más joven, eso sí. Y poder competir, porque la verdad, yo sí le doy mucha importancia a esa competencia interna que nos hacemos comparándonos con la demás gente, pero no es malo ser competitivo, Chelo. A nuestros hijos tenemos que enseñarnos a ser competitivos, a ser lo mejor en el, si vas a hacer algo, ser lo mejor en lo que tú hagas. Sí, este mundo es de competencias. Entonces, bueno, vamos a seguir platicando de todos estos temas, incluyendo la radiofrecuencia. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, mi querido Toñito, ahorita regresamos. Porque se dan cuenta de los beneficios que le trae a la piel. Este equipo que nosotros tenemos ahorita nuevo, que está a sus órdenes, por supuesto, es una radiofrecuencia que se combina con un ultrasonido. Son dos ondas muy diferentes, dos ondas de emisión totalmente diferentes. El ultrasonido es una onda sónica que hace un golpeteo. Si nosotros hacemos un ultrasonido abajo del agua, vamos a darnos cuenta que el ultrasonido tiene la capacidad de mover el agua y hace ondas y hace olas, como si fuera una playa. Y eso genera calor. Y eso genera calor en nuestra piel. ¿Qué ventaja tiene? Que cada ola que se realiza, va a emitir como un golpeteo sobre la piel y sobre todos los tejidos. Entonces, ese ultrasonido, a la hora de estar golpeteando nuestros tejidos, cada capa de nuestra piel, de nuestra grasa, de la fibrosis, del músculo, todo ese golpeteo es un pequeño masaje que se da en forma interno. Va a producir esa elevación de la temperatura sin elevar la temperatura de la piel, que eso es una de las grandes ventajas del ultrasonido. Pero lo interesante del asunto es ese masaje que se da. Cuando nosotros tenemos bebés y que están enfermitos, congestionados de flemas, los volteamos y les damos un pequeño masajito en la espalda con un pequeño golpeteo y se aflojan esas flemas para ayudar a que se vayan a expulsar los bebés. Lo mismo hacemos con los ultrasonidos cuando la persona tiene una cirugía plástica, cuando tiene un golpe, principalmente porque puede haber algo de fibrosis. Entonces, ese masaje va a ayudar a que esos tejidos se desinflamen y se descongestionen. Se drenan. Se drenan, tiene un excelente drenaje linfático, excelente. El ultrasonido es el mejor equipo con drenaje linfático, incluido por ese pequeño golpeteo apenas visible que nos funciona muy bien en los tejidos. La radiofrecuencia no hace ese golpeteo, nada más emite calor. La misma onda sónica por la que nos estamos escuchando ustedes y nosotros aquí en el radio, yo estoy hablando y ustedes me están escuchando por una radiofrecuencia, es la misma que se le aplica a la piel, pero en cantidades específicas para que se emita directamente sobre la piel y va a causar también una un calor muy profundo en nuestra piel. La combinación de estos dos tratamientos nos puede ayudar muchísimo. Yo creo que sí, esto es como cuando empezaron todas estas técnicas de belleza, pues lo único que teníamos eran las manos, Tania, ¿verdad? Y vamos a los masajes, pero bueno, sabemos que cuando es manual, pues nos quedamos todavía muy superficiales, entonces por eso se ha inventado todo esto, para ir profundizando. todos estos masajes y todos estos equipos se les muestran a los alumnos en los cursos de cosmetología y entonces pueden apreciar la diferencia entre un tratamiento y otro y aparte saber todos los masajes manuales que hay. Así es. Y la combinación de los tres nos va a dar muy buen resultado. Muy buen resultado. Ahora, estos dos equipos combinados nos van a ayudar sobre todo aquellas personas que tengan fibrosis viejas, de liposucciones, que dices, ay, no me quedó esa liposucción como yo esperaba, no tuve la recuperación, a lo mejor el cirujano hizo muy buen trabajo en lo que era su, lo que él quería sacar, la cantidad de grasa que querían sacar, en muchas de las ocasiones no dependen tanto de la cirugía, sino hasta de cómo va a recuperarse la persona. Puede haber personas que tengan que presentarse a trabajar de inmediato, que no descansen lo suficiente, que no se den la rehabilitación adecuada, no se hagan el renaje. Eso he visto mucho que cuando no está muy bien el resultado es que no hicieron una buena rehabilitación. Yo también coincido contigo en eso. Entonces, la rehabilitación es muy importante y para esto se han hecho esta nueva unión de técnicas para mejorar esas fibrosis viejas de antaño, que ahí la ves acumulada en el abdomen, que tiene esa apariencia de costal de papa, que yo así le llamo. Este, sí, que se ve realmente los relieves gorditos y otra parte sumida, otra parte con gorditos, son bolitas de fibrosis que se van marcando en nuestra piel. Si la persona llega a engordar en esas áreas, a lo mejor es menos perceptible, pero aquella persona que se mantuvo delgada, Chelo, es más perceptible aún la fibrosis. Entonces, bueno, a veces es algo que puede molestar y se mejora bastante con la unión de estas dos técnicas que, bueno, vienen desde el siglo pasado a mejorar muchísimo la situación de nuestra piel. Actualmente hay muchísima mejora en la recuperación, en la rehabilitación de las cirugías. Ahora que regresábamos de Colombia, nos dábamos cuenta que en Colombia es al día siguiente prácticamente empiezan a hacerse la primera sesión de ultrasonido. Entonces, pues hay menos riesgo de tener fibrosis. Y muchos cirujanos ya las mandan antes de. Antes. Antes de la cirugía. Eso sería todavía lo indicado en todas las personas. Claro. Claro. Remueven la grasita. Ya está mucho más fácil. Más flojita y más fácil. Dejan menos fibrosis. Por supuesto. El uso de los aparatos antes del tratamiento te puede dar un resultado mucho mejor en una en una cirugía plástica. Ojalá y todos los cirujanos plásticos tuvieran esa esa oportunidad de mandar a la de probar porque es que algunos a lo mejor no han intentado, no lo han probado. También es cierto y la verdad es de que nos nos dio mucho gusto ver que los resultados son muchísimo mejores en una cirugía. De todos modos el riesgo quirúrgico, la operación es lo mismo, pero van a tener la ventaja de que esa grasa está mucho más fácil de poderse extraer. Así es. Entonces, bueno, el resultado es para un beneficio de la paciente. Obviamente, pues el médico, pues a lo mejor le podrá batallar un poquito más, un poquito menos, pero el resultado lo va a traer puesto la paciente. Entonces, por eso es importante que la persona lo valore y lo y lo platique con su médico. El el uso entonces de esta tecnología nos va a ayudar en forma maravillosa para que se puedan ver mejor. Y luego, aplicándoselo a aquellas personas en una piel que está ya deshidratada, una piel que ya tiene signos de envejecimiento, la va a ayudar a volver a estar en un solo plano. Por eso la radiofrecuencia es tan interesante su aplicación, porque vuelve a nivelar las células. Unas están abajo, otras están arriba, porque hay surcos, hay arrugas. Las depresiones. Las depresiones. Y entonces, se va a ver mucho más joven la piel, parejita. Entonces, la persona se ve al espejo y dice, se me ve la piel mucho más rejuvenecida. Ese es el efecto que da la radiofrecuencia de volver a reacomodar las células. Más si pones una ampolleta, como la aplicación del ácido hialurónico, hay otras ampolletas que también podemos poner en nuestra piel y nos van a dar ese soporte de líquido que nos beneficia que se vea toda la piel en un mismo plano. Tratar de evitar que se hagan los surcos de las arrugas, de cómo se empieza la gravedad a caer sobre la piel. La piel, a la flacidez. Claro. Y entonces, bueno, son de las grandes ventajas que vamos a obtener con la fabulosa radiofrecuencia. Y esta combinación a mí me encantó. Se alcanzan a elevar temperaturas bastante altas con la aplicación de la radiofrecuencia, sí. Y todo ahora viene con calor, Chelo. Entonces, está a un lado el concepto del frío, es darle al cuerpo el calor necesario para desbaratar esa zona de fibrosis y con un resultado realmente encantador. Entonces, por eso nuestra invitación para que, bueno, conozcan la radiofrecuencia, que les digo, tenemos tantos años ya de aplicar radiofrecuencia. Sí, este, también se ha utilizado mucho en lo que es el área de celulitis, ya ves. Mucho, sí, claro. Moldeado de silueta. Claro, entonces, hay muchas áreas donde trabajar con la, con la, con la radiofrecuencia. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, no nos tardamos nada, enseguidita volvemos. Continuamos con nuestro programa, seguimos aquí este viernes platicando de una gran técnica que es la radiofrecuencia y otra gran técnica que muchas personas platican, comentan, Chelo, es la, la cavitación. Se puso muy de moda. Se puso y. Y como que sigue. Y como que sigue, pero yo creo que sí hay que tener muchas reservas. Mucho cuidado con eso. Sí. Hay, este, países que ya la han prohibido. Como en Francia. Como en Francia. En Alemania también está prohibida la cavitación porque ha habido muertes por, por causa de la cavitación. La cavitación es un ultrasonido con una gran, una muy alta frecuencia. Frecuencia es las veces que se aplica un tratamiento. Ese masajito que yo les estoy hablando de aplicación, que apenas si lo pueden sentir que se da en un ultrasonido, ese es muy elevado. Entonces, si en el masaje normal que se da es de mil veces, porque es de un megahertz el tratamiento, imagínense que en cavitación es de treinta mil veces ese masaje sobre la misma área. Puede producir efectos, pues, a lo mejor malos en nuestro, en nuestro cuerpo, sobre todo aquella persona que sea mayor de cuarenta y cinco años. Les hablo con mucha honestidad, nosotros tenemos en Cosmetomédica, este, dos equipos de cavitación que están a sus órdenes, nosotros les denominamos Dermos, pero yo en lo personal, solamente en mi vida me he dado dos o tres, cuando mucho, chelo, sesiones de cavitación. Yo creo que cuando compré el equipo. Yo creo que, este, lo pueden usar gente más joven. Mucho más joven, sí, claro. Yo tampoco no me animo, sobre todo porque hay, este, un golpeteo y llega hasta, hasta el hueso. Sí, entonces pudiera ser, causar osteoporosis, sobre todo en aquella persona que tenga un antecedente de osteoporosis, que su mamá. Vamos hablando de cincuentonas. Claro, personas que hayamos tenido ya hijos, que, que formamos, pues, huesos de nosotros mismas. Entonces tenemos algo de descalcificación, que estemos en menopausia, que tenemos todavía un mayor tendencia a tener una descalcificación a nuestro cuerpo. Entonces, sí es un equipo con el que hay que irnos con pies de plomo. No aplicarlo más de una vez por semana, poderlo, combinarlo con radiofrecuencias para que obtengamos el resultado, tal vez con drenajes como una endermología o una vacuomterapia para que podamos drenar los tejidos. Si así es, tener bastante cuidado con la aplicación de la cavitación. Y como les digo, se ha prohibido en algunos países, no se debe de aplicar en personas mayores de 45 años. Hay que tener mucho cuidado, salvo que la persona tenga mucha fibrosis, por ejemplo, lo aplico, porque hace impedancia, ese golpeteo lo va a hacer directamente a la zona más gruesa o más dura de nuestra piel y no traspasar tan fácilmente esa barrera de la fibrosis para que no llegue tan fácilmente al hueso. En todos los casos, de todos modos, va a llegar a hueso, ¿eh? Porque nuestro, todo nuestro tejido, todos nosotros somos agua y la, y la onda sónica traspasa y vive y se propaga muy fácilmente en el agua. Entonces, si hay que tenerle bastante cuidado, no, no es tan, no es tan fácil nada más decir, ay, me voy a hacer la cavitación sin ningún otro compromiso. Si en muchas de las ocasiones el ultrasonido normal de rehabilitación lo damos hasta 10 sesiones, no me gusta pasarme de ahí con mucho, este, estar cuidando a la paciente para no causar una osteoporosis, para no aflojar un diente, para no provocar un, un, una sensación como de un dolor de reuma que les puede dar a las pacientes por el desgaste de los tejidos y tendones que también ahí se aplica y también es, es algo que no debemos de pasarnos ni hacer un abuso de ese equipo. Entonces, hay que tener cuidado, es un equipo que da muy buen resultado en zonas grasas, que esté bien drenado y que se aplique adecuadamente. Sí, a mí me preocupa, por ejemplo, cuando, este, muchas, en algunas clínicas, este, pues nomás compran un equipo y compramos cavitación y a todo mundo le empiezan a meter cavitación. No sería lo adecuado. Entonces, no, ahí es cuando sí deben de prestar ustedes atención. Claro. ¿Verdad? Porque sí es mucho lo, lo que le ponen. Sí, no sería lo adecuado, sería combinarlo con radiofrecuencia, que es calor, que nos va a mejorar las zonas, este, aplicar. Claro, claro, como es que es manual, combinado. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, este, sí sería una muy buena, este, práctica. Pues se puede combinar también muy bien con la carboxiterapia, con la, con la hidro también, eh, da muy buen resultado aplicando líquidos sobre la zona grasa para ayudar a desbaratarlo, da muy buen resultado, pero el drenaje es importante, Chelo. Si una persona no hace el suficiente ejercicio, si la persona no hace un drenaje adecuado, pues a lo mejor es difícil hacer un buen tratamiento, aunque sea de cavitación. Entonces, sí hay que tener bastante cuidado con este tratamiento. A diferencia, normalmente, de las radiofrecuencias, que me gustan más, en lo personal les hablo, porque tengo la capacidad de moldear realmente el cuerpo, subir glúteos, afinar. No, ese levantamiento del glúteo a mí me encanta. La verdad. Me encanta porque sí, lo vemos, es un hecho real. Sí. Sales con tu glúteo levantado. Levantado. Pueden hacer la mitad del cuerpo, Chelo. Por ejemplo, empiezan a hacer el tratamiento en una nalga, se tocan las dos nalgas, perfectamente se siente dónde está una y dónde está la otra. Claro. Inmediatamente, muy buen efecto, un tratamiento, bueno, la gente se queda encantada. ¿Qué se necesita? Tener nalga. Sí, claro. También eso, ¿eh? Porque magia no se puede hacer. Exactamente. A veces van unas escasitas, escasitas, y quieren que se les eleve, pues, ¿de dónde? No. ¿De dónde agarramos? Personas que no consumen suficientes proteínas, también es a veces difícil, porque la proteína nos da una mejoría al músculo. Nuestro músculo necesita la proteína para estar bien. Entonces, pues, sí se necesita que la persona tenga una excelente alimentación. Este, bueno, yo estoy muy en contra de las dietas veganas, que son estrictas, que son totalmente vegetarianas, y la proteína es muy escasa. Yo le noto la piel inmediatamente caída. Inmediatamente. Sí, yo a las personas que son vegetarianas, en cuanto las veo, les digo, eres vegetariana y no soy bruja. Pero se le nota muchísimo la flacidez a una persona que no consume proteína. Así es. Sí, y la persona que no consume huevo completo, también se le nota en el trasero. Entonces, siempre les digo, pues, hay que consumir más huevo. Ay, sí, casi no me gusta, o estoy separando las claras. En muchas de las ocasiones les pregunto, ¿estás mal del colesterol? ¿Realmente tu médico te indicó separar las claras de las yemas? No nada más un instructor que estudió hasta la secundaria en el gimnasio. No estoy en contra de nadie. No quiero atacar a nadie, ni conozco a alguien, pero me han platicado muy seguido esto. Y a veces las personas, pues, realmente no tienen una real instrucción. Y lo último que se ha visto en nutrición, y pónganse a investigar, verán que está satanizado el huevo. Claro que no te va a asumir tanto el colesterol. Ya quisiéramos que fuera más grande el huevo. Exactamente, te puedes comer perfectamente un huevo diario. Y no tienen ningún problema, y la proteína es maravillosa. Te va a nutrir, y vas a nutrir mejor a un hijo dándole un huevo diario a que le den un pan embarrado de mermelada. Entonces, que son puros químicos, tanto el pan como la mermelada. Entonces, por supuesto que vamos a obtener un mejor rendimiento hasta de su crecimiento. Vámonos acercando a la persona que sea adecuada para que pueda orientar en cuestión de nutrición, una nutrición clínica, porque, pues les digo, a veces nos orientan personas que no es lo adecuado. El separar las claras, no, pues a mí no me gusta mucho, salvo que el médico lo haya ordenado después de un análisis clínico, que le sacan sangre y se trae el colesterol y el huevo le está afectando, se para el huevo, entonces sí. Si no, pues no tienen por qué hacerlo. Y bien que se comen las papitas que vienen higiénicamente cerradas, sí que tienen muchísimo más grasa que un huevo. Exacto. Entonces sí hay que tener esta cordura en nuestra alimentación. Por eso la invitación a mejorar este aspecto. Siempre le doy mucha importancia a la alimentación porque se nos nota en la cara. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, mi querido Toñito. Ahorita regresamos, no nos tardamos nada. Continuamos con nuestro programa. Estamos ya prácticamente en la última parte de nuestro programa del día de hoy. Se nos fue rapidísimo. Tenemos muchas llamadas de las personas que nos hacen favor de comunicarse con nosotros. Gracias, gracias por estar con nosotros. María dice, ¿qué opina del Dermaguan? No, es una radiofrecuencia. Es lo primero que te digo. Es una alta frecuencia. Un equipo de radiofrecuencia es un motor bastante grande que convierte la corriente de ser normal a una corriente electromagnética. Tienen que hacer una carga que va con imanes. Es imposible que en un aparato tan pequeño quepa un equipo, un motor que pueda hacer esa transformación. Se ocupa un condensador. Esto ya es hablando de electricidad. Entonces, es imposible. Esto es una alta frecuencia. Sí, a mí muchos me preguntan, ¿y sirve? Bueno, ¿te sirve de eso a nada? Claro. ¿Te sirve hasta que te des el masaje diario? Por supuesto. Sí, sí sirve. Pero no es una radiofrecuencia. No tiene la capacidad. Es tan fácil como que una radiofrecuencia, por la onda electromagnética, va a prender un foco. Entonces, acerquen un foco. Si lo prendió, es una radiofrecuencia. Es la manera que pueden ver si es realmente una radiofrecuencia. Dice, Gaby, ¿tiene promoción para reafirmar la piel? Sí, tenemos un paquete de 10 sesiones combinadas de masaje facial y de faciales por $1,600 pesos todo diciembre para que puedan aprovechar. Ana Rosa dice, ¿qué opina del plasma rico en plaquetas y de qué se trata? Es una maravilla. El plasma rico en plaquetas es muy revitalizante. Lo que hacemos es con tu sangre, centrifugarla y entonces inyectar el plasma. El plasma, al entrar a la piel, va a reactivar el fibroblasto, que es la célula que nos produce colágeno, elastina y nos da firmeza a la piel. Por lo tanto, la piel va a estar rejuvenecida. Sí. Es un tratamiento de lo mejor que hay. Sí, nomás yo sí les digo, no quita arrugas por expresión, ¿eh? No, porque luego piensan que es un relleno. No, no es relleno. Es inyectar agua abajo de su piel para que se vuelva a ver hidratada, para que puedan entender esto. Exactamente. Sí, es nuestro propio plasma, que es agua, es un líquido. Agua y proteínas también. Espeso, claro. Espeso porque está cargado de millones de plaquetas y esas plaquetas, de veras, hacen un efecto revitalizante, rejuvenecedor, pero en la calidad de la piel. Así es. Para que podamos entender eso, es aplicar agua abajo de la piel, entonces que nuestra piel, pues vuelve a tomar texturas juveniles, hablando de piel. Si tú te haces una cirugía, el médico muy bien va a recortar la piel sobrante, pero te sigue quedando tu piel envejecida. Así es. Y desvalijada. Entonces, si haces un tratamiento de plasma, por ejemplo, después de una cirugía plástica, bueno, la recuperación es increíble. Buenísima. También antes de poder hacer. Porque yo les digo, es más fácil tratar o cortar una piel que está bien hidratada que un cartoncito, ¿verdad? Claro, es mucha la diferencia. Y yo le he visto hasta en el cuero cabelludo cómo revitaliza para que la gente tenga más pelo. De veras que es uno de los tratamientos que me encantan. Los odontólogos lo utilizan bastante en la recuperación de las encías. Cuando una persona pierde la encía, es un problemonón. Pues es una manera de restaurar encías, el plasma rico en plaquetas. De restauración de tejidos como el cartílago, una maravilla. Oftalmólogos también cuando hacen cirugías de retina. De veras que es una chulada. La retina, no tienes rechazo, es tu propio líquido, es tu propia sangre. Entonces, te vas a la segura con un plasma rico en plaquetas. Dice Vicky Gómez, ¿qué tan cierto es que la radiofrecuencia quite el acné? Si se aplica en las cantidades correctas y en el calor adecuado, va a secar esa glándula sebácea que está activa. A mí me gusta más el resultado, en lo personal, en secuela del acné. En secuela del acné, la radiofrecuencia fraccionada nos da un resultado precioso. Se ocupa más de una radiofrecuencia en caso de que sea muy profundo lo cacarizo de la piel. Esa contractura de la piel hacia abajo. Pero nos da, desde la primera sesión, muy notorio el resultado. A mí me gusta bastante. Yo pienso que desde la primera sesión notas un 30%. ¿De un día para otro, Chelo? ¿Quién lo hace? Claro, claro. Es excelente, es excelente. Pero sí, hay que ver primero el acné, ¿verdad? Tratarlo. Claro. Primero lo que es acné para que baje la infección. Y luego ya las secuelas las tratamos. Sí, hay que checar mucho el acné para poderse tratar con una radiofrecuencia, mucho. Se tiene que aplicar en la zona adecuada, al punto adecuado, porque si no, el calor nos puede dar el efecto contrario de poder regar un poquito esa infección. Hay que tener cuidado con su aplicación y mejora bastante la piel. Bueno, dice Yolanda González, mi hija de 13 años le están saliendo puntos negros. ¿Cómo se le pueden quitar? Con una limpieza facial. Una limpieza facial. Una limpieza es una maravilla. La verdad es que es la base de todos nuestros tratamientos. Sí, yo siempre les indico. Yo creo que lo deberíamos de tener en la agenda. Claro. Las que no tienen ningún problema, por lo menos una vez al mes. Claro, bueno, te quita impurezas, puntos negros, células muertas. Las celulitas que se nos van acumulando. La mugre de la demás gente, del smog, del mundo, nos la quitamos de la piel. Nuestra piel se va a ver mucho más bonita. Eso es la base de nuestra limpieza, nuestra base de todos los tratamientos. Normalmente en una radiofrecuencia no se debe de aplicar sobre una piel sucia, porque entonces pudiéramos penetrar a capas más profundas ciertas suciedades. Y recordemos que nuestra piel es un laboratorio. Está lleno de bacterias. Tenemos colonias de diferentes y de diferentes. Yo no sé qué pasaría si hiciéramos como así teñir cualquier piel de las personas y que se viera cuáles son las colonias de bacterias que tenemos. Pero bueno, dice Yolanda Martínez, ¿qué tratamiento me recomienda para las bolsas que se hacen debajo del mentón, por la mejilla? Exactamente hemos estado platicando de ellas con el efecto Nefertiti. Hay muchas cosas para hacerse. El ácer fraccionado, la radiofrecuencia, el botox, que es la toxina botulínica. Me gusta, Chelo, la aplicación. Sí, todo va a depender también qué tanto, ¿verdad? Porque en ocasiones sí ya hay ahí demasiada piel colgante, demasiada piel que sobra y entonces sí hay que hacer cirugía, ¿verdad? Pero si estás empezando, yo creo que es el momento de tratarte. Cuando te empiezas apenas a notar que, ay, ya se me está cayendo el cachetito, entonces es cuando hay que iniciar estos tratamientos. Yo digo, te vas a hacer los tratamientos y no te quiero decir que jamás te vas a llegar a la cirugía. Claro que nos vamos a seguir envejeciendo, no detenemos el tiempo. No podemos, ¿verdad? ¿Qué más quisiera uno que tener una, una, este, cómo se dice, como un, una varita mágica y decir aquí se detiene el envejecimiento de nuestra piel? Pues es imposible, realmente es, es, pues no, vamos a seguir envejeciendo, hay mejor ser viejitas que no llegar a ser viejitas. Así es. Claro, entonces agradezcamos la vida que se nos da y a vivir cada momento como, como se va viviendo, es, es lo más importante. Y la radiofrecuencia, como les digo, es un tratamiento hermoso que se puede aplicar en casi todas las personas, salvo las personas que tengan enfermedades graves, que estén en tratamientos médicos, tienen que tener primero su alta médica para que puedan hacerse tratamientos cosméticos. Sí, ya hay, si están en procedimiento de un cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Este, cuando tienen problemas también grandes de cirrosis, de, se me fue ahorita la patología. O de herpes en la piel, dermatitis. Dermatitis. Todas estas enfermedades tienen que tener un control primero y la persona que tenga una enfermedad en la piel tampoco puede hacerse tratamientos en la piel. Y sí, les recomiendo que siempre que vayan y tengan ustedes una enfermedad crónica, digan qué tipo de enfermedad o qué medicamento están tomando. Sí, es importante para nosotros. Claro, porque así sabemos qué podemos hacer en tratamientos sin que afectemos la salud de las personas. Ay, Chelo, pues antes de que se nos vaya el tiempo, las tres ganadoras del tratamiento. Ahí está Marta Vega, Elba Lugo y Elba Ramos. Dos selvas. Dos selvas. Pues estas son las tres ganadoras del tratamiento. Se llama RUS, es una radiofrecuencia montada en un ultrasonido para que así hagan su cita en Cosmetomédica. La cita la pueden hacer al 36301414. Y bueno, ahí estamos. Estamos en Justo Sierra 2272. Recuerden para información sobre los cursos también en el 36155555. Tenemos todos los cursos, lo que es cosmetología, maquillaje profesional, delineado permanente, el curso que tengo especial para médicos. También. Donde también les damos la orientación de todos estos tratamientos, que es muy importante que también estén al tanto, ¿verdad? Los médicos que se dedican a la medicina estética, pues les va a interesar conocer de toda esta paratología. Pues ahí lo tienen, es para todos ustedes y estos cursos están avalados por la Secretaría de Educación Pública. Así es, tenemos excelente cuadro de maestros. Claro. Muy profesionales, con muchos años ya de experiencia. Sí, la verdad que sí, ya tenemos muchos años. Pues el tiempo se nos acaba, no nos queda otra cosa más que agradecer a todos su atención. Y bueno, invitarlos para el próximo viernes, volvernos a escuchar aquí en su Mundo Mujer de todos los viernes. Y nosotras por lo pronto les deseamos que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todos ustedes.